Primeramente, me gustaría que reflexionásemos antes de comenzar el estudio del análisis financiero cuáles son las motivaciones que llevan a un analista, a un empresario, a un académico a realizar un análisis financiero. ¿En qué consiste el análisis financiero? podría ser la primera pregunta. El análisis financiero consiste en obtener una información relevante a través del procesamiento de una serie de datos que se conocen o que se han obtenido de una empresa. ¿Para qué se empleará el análisis financiero? El análisis financiero tiene por finalidad obtener información que sea relevante para el individuo que está realizando este análisis sobre un aspecto determinado, concreto, de una empresa. La finalidad es obtener un dato que tenga una finalidad práctica. Ahora, la pregunta natural será, ¿por qué se necesita conocer esta información relevante sobre una empresa? ¿Quién necesita el análisis financiero? ¿Y por qué se necesita el análisis financiero? El análisis financiero podrá ser requerido por la propia empresa que desea controlarse, desea evaluarse internamente cómo está realizando su trabajo, cómo está realizando sus operaciones, o por personas que sean ajenas a la empresa. Estas personas pueden tener el interés de conocer la empresa en mayor profundidad, ya que desean realizar una inversión o una desinversión en esa empresa. Y la información obtenida para estos dos individuos interesados en conocer la información derivada del análisis financiero será estudiar la evolución de esa misma empresa a lo largo del tiempo o estudiar la información obtenida de la empresa respecto a otras empresas de su sector, que puede ser una empresa en concreto, una media del sector o un pool de empresas determinadas de ese sector que influyen por alguna característica que tengan en común y que sea relevante para el individuo. Las circunstancias en las que se realiza el análisis financiero también son determinantes a la hora del análisis financiero. El tipo de análisis dependerá, por tanto, de la información que cada individuo pueda requerir. Ya hemos visto que si el individuo era interno a la propia empresa, lo que más le interesará será conocer las variables que le permitan mejorar y conocer los defectos que está presentando la empresa hasta ese momento. También será importante la situación que presente la empresa. No será lo mismo el análisis financiero que se realice de una empresa en el caso en el que la empresa esté funcionando de forma normal, en el cual se produzca un crecimiento importante de la empresa o incluso el caso en el que estén próximos a una quiebra. También será muy importante el entorno económico que rodea a la empresa de cara a este análisis financiero. Tal y como estamos comentando, el primer paso será conocer el entorno en el cual se desenvuelve la empresa. El entorno que rodea a la empresa, por definición, es un entorno en constante evolución, continuamente cambiante y al cual las empresas tienen que adaptarse tan rápido como sea posible o desaparecer. Las empresas y los mercados dedican una cantidad de ingente todos los años para conocer la situación del entorno y mejorar la información que obtienen de él. Porque las empresas necesitan planificar las operaciones y la estrategia de cara a conocer cómo están actuando y de cara a ver cómo deben de seguir actuando en el futuro. La empresa, como hemos dicho, será su finalidad más concreta y más importante en este análisis el adaptarse a cualquier cambio del entorno, ya sea, como hemos comentado, para sobrevivir o para mejorar su situación competitiva actual. Según la complejidad de este entorno, se podrán agrupar entre entornos diferentes. El primero puede ser un entorno estable, con poca complejidad, definido por unas cuantas variables, que no es un entorno volátil, no hay una gran variación en la rentabilidad, en los precios, en la competitividad que existe en ese entorno. Por lo tanto, esta simplicidad permitirá conocerla de forma simple, sin necesidad de unos cálculos complejos, y la empresa podrá realizar una planificación a largo plazo. En el caso en el que no se cumple esta situación idílica, hablamos de entornos adaptativos o reactivos. Estos entornos son más complejos que los estables, pero a su vez no llegan a ser un entorno altamente competitivo o altamente volátil. En este caso, en el que nos encontramos con mercados muy hostiles para la empresa, estaríamos hablando de entornos inestables. En estos casos, de entorno inestable, la empresa no podrá realizar una planificación que no sea a corto plazo, incluso teniendo que recurrir a la improvisación en la toma de decisiones, debido a esos cambios tan continuos y tan importantes que no se pueden conocer debido a la complejidad del entorno. Las variables que determinarán la complejidad del entorno podrán agruparse dependiendo de sus características. Las variables pueden tener un origen interno a la empresa, en el cual la empresa tiene posibilidad de realizar cambios en estas variables, como pueden ser la productividad, la mano de obra, el coste de las materias primas, el coste de la energía. Todos estos factores, todas estas variables, son variables que la empresa tiene posibilidad de modificar. Con un cambio de contrato energético, el coste de la energía cambiará. Con una renegociación con suministradores, el coste de la materia prima cambiará. Por contra, nos encontramos con las variables que son externas a la empresa. Son ajenas y, por tanto, la empresa no puede realizar ningún cambio en ellas. La empresa tendrá que adaptarse, y cuanto antes mejor, a este tipo de variables que determinen el entorno. Podríamos decir, por ejemplo, el marco normativo, el tipo de impuestos que tiene que pagar la empresa, el entorno económico, si hay un alto producto interior bruto, si los tipos de interés están muy altos o muy bajos, si la inflación es alta, los cambios tecnológicos, los cambios de producción, etc. Una vez conocido el entorno que rodea la empresa, ya podemos sumergirnos en el análisis de la empresa en sí misma. El análisis financiero de la empresa tiene por finalidad responder a tres preguntas diferentes. El análisis de rentabilidad, en el cual la pregunta básica es ¿cuál es el resultado que van a obtener los inversores por realizar su inversión en una empresa determinada? La segunda pregunta sería ¿la empresa podrá hacer frente a sus obligaciones? En este caso nos encontramos del análisis de riesgo. Y si la pregunta es ¿cuál es el origen y el destino de los fondos que están llegando a la empresa? Nos encontraríamos con el análisis de las fuentes de financiación y su utilización. La información obtenida a través de los estados financieros será relativa. Es necesario comparar esta información con otros datos que permitan valorarlo, que permitan escalarlo. Existen dos tipos de comparación en el análisis financiero. El análisis interempresa, que se realizará entre distintas empresas para un periodo o un horizonte temporal. Y el análisis intertemporal, en el cual, en vez de estudiar distintas empresas en un periodo, lo que se hace es estudiar una única empresa a lo largo de un periodo de X años en el cual se quiere conocer cuál es la tendencia, cuál es la evolución que está sufriendo la variable concreta que se esté estudiando de una empresa. Existen diferentes técnicas de análisis financiero. Las variables a estudiar en el análisis financiero se extraerán en su práctica totalidad de la contabilidad que emita la empresa. La contabilidad puede ser externa, puede ser una contabilidad que tiene por finalidad aparecer en los estados financieros que son obligatorios publicar a final de cada periodo por parte de una empresa, o pueden ser el resultado de la contabilidad interna, que son el procesamiento de los datos contables que la propia empresa hace para obtener datos como, por ejemplo, los costes, su eficiencia, el plazo que tienen de producción, otros son estas variables de cara a la utilización de la empresa para su mejora constante. Dentro de los estados financieros la mayor parte de la información contable que se utilice será la proveniente del balance y de la cuenta de pérdida y ganancia. Como me imagino que ya todos conoceréis a esta altura, utilizar los estados financieros tiene la ventaja de que es una información abundante, los datos son públicos porque las empresas están obligadas a publicarlo y la complejidad de los cálculos no será grande. Por contra, nos encontramos con que la utilización de los estados financieros presenta una serie de desventajas. Los estados financieros, como hemos dicho, responden a un periodo en concreto, son una foto fija de la situación de una empresa en un momento. Esos datos no serán extrapolables para otro periodo diferente. Igualmente, los estados financieros están sometidos a distintos criterios contables, dependerán de la normativa aplicable en cada país, de la dirección financiera que tenga cada empresa y que determine un estado financiero en concreto para esa empresa. Existen cinco técnicas distintas de análisis financiero de una empresa. La primera será el análisis por comparativas. Esta técnica tiene por finalidad detectar cambios temporales en la propia empresa, detectar diferencias o semejanzas entre empresas diferentes o realizar comparaciones entre las distintas masas patrimoniales que una propia empresa tenga. El análisis por porcentaje sería la segunda técnica y permite comparar las distintas masas patrimoniales véase, el activo, el pasivo y el patrimonio neto y permite localizar anomalías y los causantes de los resultados desfavorables de una empresa. Cuanto mayor sea el desglose de esta información contable de las distintas masas patrimoniales, mayor será la precisión que esta técnica nos puede ofrecer en el análisis financiero. La técnica de representación gráfica consiste en comparar los datos, un reflejo del análisis financiero mediante una superficie onográfico y realizar una comparativa por áreas o por la superficie que ocupen en cada caso. El análisis por índice es una técnica muy empleada por su simplicidad. El análisis por índice puede dividirse en análisis vertical y horizontal. El análisis vertical medirá los cambios que existen en distintas cuentas de una misma empresa mientras que el horizontal medirá la variación absoluta relativa de cuentas diferentes de cuentas de empresas diferentes. El análisis por ratio es el análisis más habitual en el ámbito del análisis financiero. Los ratios son coeficientes que se obtienen a través de la división de un denominador por un numerador. Esta facilidad de cálculo es muy importante de cara al estudio al análisis financiero. El análisis financiero que se realice por esta técnica de ratios podrá ser un análisis dinámico en el cual se valora cuál es el ratio actual en comparación con ratios anteriores o los ratios esperados en el futuro o puede ser por contra un análisis estático en el cual para un mismo periodo se analizan dos empresas similares un pool de empresas de un mismo sector o incluso la media de ese mismo sector. Según el ámbito de la información obtenida se dividirán los ratios en distintos campos. Un ratio de rentabilidad que medirá los beneficios respecto a varias variables ratio de liquidez que mide la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo los ratios de solvencia dan la misma respuesta que la de liquidez pero considerándolo a largo plazo y los ratios de eficiencia que miden cómo la empresa está realizando determinadas actividades. Una vez conocida la técnica de los ratios financieros es importante destacar la presencia de otras técnicas que sin ser índices o ser ratios son muy utilizadas en la práctica empresarial. Uno sería el valor del EBITDA el EBITDA no es ni un ratio ni un índice pero se utiliza como un buen indicador de la rentabilidad de la empresa ya que mide la generación de los fondos de la empresa sin tener en cuenta ni cargas financieras ni impuestos ni beneficios extraordinarios ni amortizaciones. Y por último podríamos destacar el EVA que es un ratio con ciertas particularidades porque emplea datos con origen contable con otros ratios con otros valores que proceden de los mercados financieros. La combinación de los datos con origen financiero y los datos con origen contable permite obtener en el EVA una medida muy interesante y muy precisa sin los vicios que habíamos comentado de la información contable. Muchas gracias espero que este vídeo os haya sido útil.